Gracias, buenas noches. A continuación compartimos las principales informaciones del norte de la República Dominicana en el siguiente resumen. Los miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Canela, provincia de Santiago, abandonaron las instalaciones del cuartel y se mantienen en protesta por el pírgico salario que devengan de 3,500 pesos. Nosotros lo que hicimos fue lanzarnos a la calle sin una renuncia, tú ves, porque ya estamos cansados de tanta... eso es un abuso lo que están haciendo con nosotros. Dijeron que el abandono de las instalaciones es por tiempo indefinido hasta que las autoridades municipales les paguen un salario digno. La calle y cerrar la estación, dejarla sola, a veces de una manera u otra, toma las riendas y entonces nos da nuestro apoyo que necesitamos, porque para nosotros poder ayudar al pueblo, él tiene que ir metiendo la mano también, ayudarnos a nosotros. Bueno, el dinero no da para nada, para nada. El pueblo, las personas que pasan por aquí, que nos lo carabó, nos dan algo para nosotros comer aquí. Algunas veces no están críticos. Las cuatro provincias de la línea noroeste están siendo golpeadas por una prolongada sequía que afecta el ganado y la producción agrícola. Solo en la provincia de Montecristi hay más de 30,000 tareas sembradas de diferentes rubros, dejando pérdida estimada en más de 200 millones de pesos. Eso se convierte en grande miseria, porque cuando tú en tu casa te esperan que lleve algo en los bolsillos para tú resolver los problemas en la casa y tú no los puedes resolver. Ante la grave y prolongada sequía, ganaderos y productores agrícolas de las provincias Montecristi, Barverde, Santiago Rodríguez y Dajabón, demandaron del gobierno la construcción de una presa. Estamos pidiendo al Estado que tome como consecuencia esta situación y que en un futuro no muy lejano ponga de su buen oficio para que se construyan las presas que se están demandando en esta zona. En la zona nuestra hay una sola voz. Se está pidiendo lo que son las presas de Río Amina y la presa de Río Guayú, insisto. El ministro de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sen, valoró como positivo los operativos cerco fronterizo que se llevan a cabo en la zona de Dajabón. Durante un recorrido de supervisión, el alto mando militar también informó que se recuperó dos fusiles, sustraídos de la fortaleza Barverde Mao. Si vinimos con el Comandante General del Ejército a supervisar los operativos del cerco fronterizo, los operativos que está desarrollando el CESFRON, el Ejército, viendo el cruce de las personas que vienen desde el vecino país de Haití, el proceso de cómo se registra, cómo van aduanas, el pago, y todo el proceso del cruce de las personas de Haití hacia ese punto de vista. La torre más alta del nordeste será construida en el municipio de Cortuí, provincia Sánchez Ramírez, con una inversión del sector privado, a cargo de la empresa constructora Montilla. Pues esto es un paso de avance, porque eso va a crear nuevos aportes de empleo, además va a embellecer nuestra provincia, nuestros municipios, y tengo la información de que esta torre es de 10 pisos, que sería la más alta en la región. La torre se construirá de 10 pisos y 18 apartamentos, según el empresario de la construcción José Eugenio Montilla. Todos los métodos científicos, los métodos de ingeniería avanzados que existen en el país, lo hemos utilizado, un equipo de profesionales. La construcción de esta torre aportará con el desarrollo inmobiliario de la provincia ecoturística, de acuerdo al informe suministrado a nuestro corresponsal en Cotuí, Kelvin Jr. Con esta última información, paso con ustedes al estudio principal en Santo Domingo. Buenas noches.